Amigos del buen salvadoreño les queremos contar que vamos aquí en un hermoso viaje wow ahí vas a ir, vos vayense ahí te vas a ir vos en ese avión ¿no? ¿cómo te dijo? cuidado con el túnel ¿cuál túnel? oh picha vamos a pasar por un oscuro ahorita pero vamos a pasar por un oscuro cuando vive el presidente vaya Jessy, ¿qué vamos a pasar por un oscuro cuando vive el presidente? la casa esa la vi ya cuando fuimos al viaje que te corté allí pasamos a la paz wow, miren cuando vamos a pasar ahorita quedamos en lo oscuro ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué bonito! uy, mira, helicópteros hay allá, ¿ves? ¿es un museo de aviones? no ¿algún museo de aviones? bueno, les queremos contar que vamos de camino para la playa otra vez otra vez otra vez otra vez, vamos para la playa para la playa el Mahahual y ya más tardecito también vamos a ir a visitar al parque de la de la libertad de Azur City una libertad que da así que ahí les vamos a ir dejando unos videitos amigos así que ahí están pendientes de los videos que les vamos a llevar en este viaje que llevamos el día de ahora aquí vamos con Min y Niña Elba saluditos especiales vamos para otra playa hoy para el Mahahual callate ya lo había dicho uy, uy, uy uy, uy que lindo aquí si mira a Jessy creo que es alta todavía qué hermosos lugares de El Salvador qué hermosos lugares de El Salvador este es el hospital de El Salvador este es el hospital de El Salvador esta es la casa presidencial esta es la casa presidencial ve sí donde está ese bombón jajaja sí aquí es María sí aquí está ese bombón de Nayib Bukele y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos en ese momento visita marchar ven en El Salvador aquí se les puso ese tornado muerto es visible si cuando es maravilloso puede ser que lindo andar conociendo a diferentes lugares si vieron la casa presidencial va? si vieron la casa presidencial? si, a grabarla pero allí estaban allí, yo le dije salud me levantó la mano salud bebecita jamás pensé que podría estar cerca del hospital de El Salvador si casi al lado está si, si está cerca bueno que fue que lo hizo o lo renovaron? como fue? fue que lo hizo o lo renovaron? no lo renovaron, lo hicieron según creo que lo hicieron de cero totalmente nuevo así fue va? no, eso no lo renovaron él lo hizo totalmente lo he visto lo que se han renovado lo que se han renovado y el nombre va? hospital El Salvador lo que se han renovado es como el hospital Rosales sí ajá ay dios mío que rico lo sintió debajo fue como que el día de abajo fue puchica lo sentiste buena como que uno se subía la rueda un restaurante hermoso lugares de El Salvador mira ahí está un restaurante que se llamaba Wendy sí invitamos a los amigos del Guensal Puello que vayan a probar la comida del restaurante Wendy Es buenísima la comida No se van a arrepentir Esta Wendy, ¿de dónde? ¿A dónde? Para que no vean que es mentira A ver Allá esta mi nombre Wendy Autoservicio Es famoso mi nombre Es único mi nombre Es una maquinaria Oh una maquinaria Y es ya famoso mi nombre Si Creo que es un restaurante El restaurante más famoso de El Salvador Camino a Sub City, Puerto de la libertad Ahí para allá Hay un restaurante Este viento fuerte me da miedo Llevarte lejos Vieras que fuerza me hace Es que si va aventadísimo Que lindo Vamos Ahorita vamos a bajar un certer Allá Vieras Vieras Este era el suave se va lleno Vieras 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 ¿Qué fue esto? Me tocó que estamos morirnos Vieras 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 Allá está la playa, pero eso es inmenso, mira un parque, ya vamos llegando, ¿qué pasó? ¿Vos quieres que el mar de los pies? Ya, como te ves en el mes, no te ves en el mes. Bien, si aquí se ve mejor, mira Qué lindo ¿Qué dice Yandy? ¿Qué dice? Oh, va a grabar Yandy, ahí hay el barco, mira Primera vez que miro un barco Wow, este teléfono tiene un acercamiento impresionante Sí, ya estuvo Gracias Se estacionó para que yo grabara bien Eterno verano Bueno, queridos amigos del buen salvadoreño Aquí les dejamos este bonito video En este hermoso recorrido Que hemos tenido desde ahora Y les pedimos que sigan pendientes De los próximos videos que les estaremos llevando De aquí de la playa de la Libertad Sur City y el Mahagual Así que amigos, aquí nos despedimos Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!